Les vamos a enseñar un maquillaje increíble, perfecto para estas fechas decembrinas, vean esto Aparte les decimos paso a paso como lograrlo Si, tu puedes crear este maquillaje en este video Como eran las navidades de Kim Loaiza de niña Osea que con tu mamá eran como mas rituales Oye, los calzones rojos o amarillos, que preferias? Eso para que? Como es Kim Loaiza al ponerse frente al espejo, al despertar, que se dice? O que le dirias a esas chavitas que se sienten gordas, que se sienten feas Que sienten que el mundo esta con rayas, porque no se si te paso o no te paso Solamente paso en una etapa de mi vida que estuve como un poquito vulnerable Es que es dificil porque yo si he tenido como inseguridades Mi mayor inseguridad siempre fue mi nariz Hola michigones, como estan? Yo soy Victor Guarrama Por si no me conoces, soy maquillista de celebridades Y tuyo tambien Y bueno, este dia es super especial Porque bueno, como ya se acercaron todas las fiestas La pachanga y todo Tenemos que cerrar el año con todo Y de verdad que no había mejor personalidad Ni nadie mas podía darnos estos consejos Para empezar un año nuevo Despedir el viejo Con nuevas energias Y alguien que nació con corona La reina de todo No solo de Youtube Que ya esta conquistando los escenarios Aparte de conquistar tu corazón Ella es Kimberly Loaiza Bienvenida a la lindura mayor Amigo, hermana Que feliz me siento de estar en tu canal otra vez Con tu tiempo había pasado después No, pero es un año, creo que fue Si, ¿no? ¿Por qué no me invito si me has seguido? No, de verdad que yo estoy encantada No, estoy cansada Ya se va a ir del foro No, hermana, la verdad es que muchas gracias Por tu amistad, por tus consejos Y yo se que este video le va a hacer muy bien a muchas chavitas Porque te juro que recibo muchos mensajes De niñitas con depresión De 14 a 20 años Y no solo de 20 De 30, 60, de cualquier edad Sufren de depresión Y me han dicho ¿Cómo hace Kim para ser feliz? Para estar segura No hacerle caso a todo lo que los demás dicen Para dar frente a la vida Y que lo reflejas Y le haces muy bien a todas las chicas Con tus TikToks Con tus videos Y ahora con tu música Así que, pues bueno Te lo dicen ellas Por medio de mí Las amo, las amo Pues muchas gracias ¿Y qué les vamos a enseñar en este video? Eh, no sé tú Les vamos a enseñar un maquillaje increíble Perfecto para estas fechas decembrinas Vean esto Vean esto Aparte les decimos paso a paso Cómo lograrlo Sí Así que si quieres saber Cómo lo logramos Tú puedes crear este maquillaje En este video Y hácelo a tu hermana A tu vecina A tu enemiga A quien tú quieras El chiste es brindar amor Y crear paz Y bendiciones Y ser mejor Una mejor versión de Tino Y con maquillaje lo podemos lograr Claro Les decimos cómo, Kim Claro ¿Estás lista? Listísima Vamos Vamos a empezar aplicando baking A mí me gusta aplicarlo con esta esponja ¿Tú te lo haces, Kim? ¿O no? Sí, a veces No todo el tiempo Pero sí ¿Y por qué te lo haces? O sea, ¿qué beneficios sientes que te da a tu rostro? Siento que se ve como que más iluminado Y como que más limpio No sé Exacto No sé si soy yo Lo vamos a hacer en este momento Para evitar que el fallout de las sombras Nos manche la base de maquillaje Claro, claro Entonces eso nos ayuda muchísimo A que nuestro maquillaje luzca más limpio También aquí ha exagerado un poquito más La nariz El contorno de la nariz Que se marque mucho mejor Que te vea mucho más delgadito ¿Quieres saber cómo es el tip de contour? Tenemos con Kim Chantal Que vamos a dejarle a sacar el link Bueno, entonces ya con esto Tienes una protección Entonces ahora sí puedes hacerte smokear No pasa nada Si te cae un poquito de sombra aquí Solamente te lo limpias y listo Exactamente No te tienes que preocupar si se mancha Solamente es con otra brochita Lo limpias Y se acabó Acabó el problema, de verdad Sí Ahora vamos a tomar una sombra amarillita Con un pincel para difuminar Cierra En el párpado móvil Este look es perfecto, Kim Para todas estas fiestas Pues bueno, que tenemos posadas Navidad Entonces eso te sembrinas ¿Dónde la vas a pasar? Cuéntame Todavía no lo sé ¿En serio? Ya puro diciembre Y yo todavía no sé Dónde voy a pasar Navidad Pero lo que sí quiero Es pasarla con mi familia Ajá Con mi mamá Con mis hermanos Con la familia de Juan O sea, si es de que se junten todos Porque son un buen, ¿no? O sea Fue la familia de Juan Y mi familia Nos juntamos Y pasamos la Navidad juntos Ay, qué padre Eso es increíble Aquí ya pusimos Esta sombra amarillita En el párpado móvil La vamos a poner igual En el párpado inferior Mira arriba En el centro Es muy sencillo Si tú quieres lograr Este maquillaje como Kim Es muy fácil Haciéndolo paso a paso Tomamos otro pincel limpio Y necesitamos una sombra naranja Vamos a tomar esta La marca realmente no importa Lo que importa son los colores Que pigmente bien Porque hay unas sombras Que no pigmentan ¿Tienes tus favoritas? Me gusta Morpheus Me gusta también Una Si, la parte esa no es cara Morphe No es nada cara ¿Verdad? Morpheus dije Ah, Morphe o Morphe Morphe Ah, Morphe Morphe Vete, Jorge Vete Me gusta otra paleta también Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? Huda Huda Miren este pincel Voy a dejar este espacio Cómo lograr este look ¿Te gusta que te maquillen Kim? ¿Te gusta más maquillarte tú? La verdad Dime la verdad Confiésamelo ahora O que haya para siempre Me gusta que me maquillen Claro ¿Sí? O te da como cosa Como que prefieres hacerte tú la ceja O el conturo O la base ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Has pasado por muchos maquillistas? ¿Seguro? He pasado sí por muchos maquillistas Cuando algo no me gusta Solamente trato de acomodarlo A mi gusto O te dices Que lo dices Le dices al maquillista O te encierras al baño A corregirlo tú solita A veces le digo ¿Me prestas tu brocha? O si le digo La ceja me la voy a hacer yo Ajá Sí porque hasta a mí me dice Hasta a mí me dice Algo de la ceja Siempre me dice de acá Del inicio Le dice hazme la más cuadradita Pues ya ves Y digo No y eso está bien Porque Y deben de aprender Todas las chicas De tener carácter Y decir Si algo no te gusta O nadie te va a conocer más Que tú Que tú mismo Exacto Sí entonces hay que tener carácter Y siempre aprender a decir No Y no es que esté mal Sino que simplemente Es un trazo Que te gusta más a ti Como que te vea tu cara Eso ya depende de gustos Exacto Y tú te conoces muy bien tu rostro Así que si te gusta algo Tienes que decirlo Para que te veas Wow Que te veas increíble Y cómoda ¿No? Y cómoda claro Sí porque es horrible Que estés incómoda Que no te sientas tú A mí es lo que me gusta Como resaltar Lo que ellas son Por medio del maquillaje Al contrario Nunca me enojo Yo siempre cuando Aprendí a maquillar Empecé con artistas Y aprendí el gusto De cada una Y a sacar lo mejor de ellas Porque ellas viven de su cara Entonces Yo quiero ser como ellas Viven de mi cara También Porque casi 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 Ya vivo de mi cara Y de las manos Yo vivo de las manos Las voy a asegurar Vamos a usar Este lápiz café Este es el de Bobbi Brown Puede ser cualquier otra marca Como les dijimos Nada más que Como decíamos Que pigmente súper bien Y voy a poner Un trazo Muy pegado A la pestaña Lo voy a llevar A la zona de profundidad Esto es solamente Para que quede Mucho más marcado Después lo voy a difuminar También Voy a aplicarlo En el lagrimal Con un trazo Muy delicado En la zona De la cuenca Del arco Para crear Este efecto De profundidad Bien Lo aplicamos aquí Igual De la misma manera De la mitad Hacia atrás Dejando este espacio Nude Y subimos hacia la cuenca Ahora lo vamos a difuminar Con un pincel redondito Bueno y en lo que Lo difuminamos Yo hice una encuesta Ayer Puse unas preguntitas ahí Y todo el mundo Quería saber Cómo eran las navidades De Kimilo a esa de niña Mis navidades de niña Ay Pues sí son muy diferentes Bueno Es que tengo recuerdos Con mi familia Por parte de mi mamá Y con mi familia Por parte de mi papá Con mi familia Por parte de mi mamá Era como todo muy íntimo Poquitas personas Prendíamos una Fogatita Con bombones Ay eso está muy padre Con canciones Y guitarra O no No así como con guitarra Pero sí canciones Ok desde ahí Ya venía la artista Historias Por ejemplo En año nuevo Con mi familia Por parte de mi mamá Se acostumbraba como Ya sabes las uvas A comerte las Ay me encanta Las doce uvas Las doce uvas Con mi familia Por parte de mi papá Era como que Es demasiada familia Así que se hacía como un fiestón No fiesta fiesta Porque mi familia es cristiana Pero Como de más baile Y más este Tachanga Sí O sea que con tu mamá Eran como más rituales Más de sacar la maleta Ándale Eso hacía Sí lo hiciste Sí lo llegué a hacer Y funcionó Miren ahora no deja de viajar Por todo el mundo ¿Cuántas maletas sacaste? Para ver si les funciona Ahí en casa Oye Los calzones rojos O amarillos ¿Qué preferías? Ah eso sí no lo hice Ah no lo hiciste Eso para qué era Eso para qué El rojo es para el amor Y el amarillo es para el dinero Bueno estaba muy chiquita Yo sí me lo puse No yo sí me ponía el amarillo No me ponía los dos Incluso O sea es que mi mamá Era de que A ver pónganse Calcetines amarillos Y calzones rojos Pero O sea teníamos Once años Mi mamá nos quería Casar queriendo deshacerse de nosotros Pero esas tradiciones hacíamos Pero lo de la maleta Está interesante ¿Nunca lo hiciste tú? Sí claro También lo hice Sí está cool Sí no y ahora sí Sí la llegué a hacer con mi mamá Sí funciona Sí funciona Bueno voy a poner otra vez Haciendo una pausa El café en la parte de adentro Y que se una con la zona del final Invadiendo un poquito las pestañas inferiores Mira arriba También en la zona del lagrimal Aquí vean eso Oye ¿Y quién festejaban en tu casa? ¿Reyes o Santa Claus? ¿Quién te traía regalos? En mi familia Celebrábamos la Navidad O sea Santa Claus Pero yo sé que aquí se festeja En Ciudad de México Reyes Se festeja más el Día de Reyes Sí Incluso que a la misma Navidad A mí se me hace muy extraño Porque en mi ciudad En mis ciudades Porque yo vivía en Mexicali Y en Mazatlán Se festeja más Navidad Bueno vamos a agarrar Un tono más cobrizo Un poquito más oscurito Que en naranja Y vamos a sellar Lo que pusimos con el lápiz Bueno así la pasamos siempre Cada que hago maquillajes para aquí De aquí un buen chisme Nos gusta enterarnos de chismes ¿Qué haces? Como siempre me actualizas Siempre viene con algo nuevo este hombre Es que es muy divertido Es una terapia Voy a sellar también La parte inferior Y ahora sí vamos A aplicar El negro En la parte Igual Interna Pero solo de lagrimal Y de la parte final Con este Lápizito De Mac Los de Bisú también Son súper buenos Muy económicos Y pintan súper súper intensos ¿Y por qué empezamos a poner negro? Casi con Kim nunca le ponemos negro en los ojos En la parte de adentro Porque también te hace el ojo más cerrado Pero al mismo momento más expresivo Y justo en invierno Es cuando tenemos que exagerar En los colores en los ojos O en la boca O sea pónganse vinos rojos Smokey Ahumados En cualquier tonalidad En vinos Azules Bueno Kim entonces A ver regresando A la cartita de santa ¿Recuerdas que te había traído de juguete? Digo aunque no lo hayas pedido ¿Qué fue? Recuerdo ¿Qué regalo fue? En una navidad Estaba muy chiquita Pero me trajeron Un carrito eléctrico ¿Cómo de niño? Sí o sea un carrito Ah ok Cuando te subes y lo manejas Como un jeep Ajá Como una Ah que padre ¿Qué color era? Era Creo que rojo Ay que padre Sí porque pues no solo era para mí Sino para mis hermanos también Que estaban Bueno mi hermano que estaba más chiquito Mi otra hermana todavía no nacía Claro Entonces ¿Y no eras de muñecas? O sea de pedir muñecas Sí Es que fíjate que nunca he sido como que De pedir 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 Y exigir No O sea como de que De lo que te dieran Estabas tú contenta Feliz de la vida ¿En serio? Qué bonita Me gustaba mucho Sí las muñecas pues Lo que me dieran las muñecas Me recuerdo que también me dieron una muñeca Que no me acuerdo de su nombre Pero eran unas ojonas Ya sé las Mizing Como Barbie Ah también pedía de esas Así que solamente como de que Eran de una partecita de esta Para arriba Y las peinabas O las maquillabas ¿Y si las maquillabas y peinabas? ¡Claro! ¿Sí? Sí De hecho se parecía a ti ¿Tú crees? Te lo juro Vamos a poner la Mizing acá Y encuentra las cinco diferencias Te lo juro Eran idénticas a ti También recuerdo que había unas bebé Bratz O sea una bebécita Eran las Bratz Esas sí eran Bratz Me encantaban también Qué bellas eran Yo siempre quisiera tener una muñeca Y nunca podías Nunca pude Te lo juro Yo creo que muchas en casa Pues chicos Con preferencias diferentes Pues siempre quisimos tener alguna Muy difícil Porque yo viví con seis hermanas mujeres Y pues ellas tenían sus muñecas ¿No? Y... Algo que me hubiera inventado yo Un intercambio ma Es que el intercambio de la escuela Para jugar con la muñeca Si hubieras sido hombre Hubieras dicho eso Me pidió una muñeca Y esconderte a jugar con ella Abajo de la cama No, yo me escondí abajo de la cama A jugar con la muñeca A peinarla Porque yo lo que quería era peinarla Sí A mí también Fíjate que siempre me gustó eso Maquillaje y peinado Siempre Y lo haces bien O sea porque muchas veces Tú te maquillas Y te peinas Y sales perfecta Siempre Pero otra cosa Que te admiro Kim O sea cuando hay que salir Al natural Sales al natural O sea realmente Sin pestañas Sin base Sin ceja Despeinada O sea eso es cuestión De seguridad ¿Cómo haces? O sea por ejemplo Digo cuando estás chavita Que no tienes como esas bases De que te sientes gorda Te sientes fea Te sientes Sientes mil imperfecciones ¿Cómo es Kim Loaiza Al ponerse frente al espejo Al despertar ¿Qué se dice? ¿O qué le dirías A esas chavitas Que se sienten gordas Que se sienten feas Que sienten que el mundo Está con rayas Porque no sé si te pasó O no te pasó Pues realmente Sí me pasó Ya lo he dicho Pero solamente pasó En una etapa de mi vida Que estuve como un poquito Vulnerable Por así decirlo Tenía muchas hormonas Bla 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 Lo que sea Pero o sea de ahí En fuera Yo siempre he sido como que Como esté Yo me acepto Como soy Guau Eso es algo hermoso Pero tardaste En que pasara eso O sea algo te ayudó Es que es difícil Porque yo sí he tenido Como inseguridades Mi mayor inseguridad Siempre fue mi nariz No había otra cosa Que me diera más inseguridad Que mi nariz Después Me operé la nariz Como todo el mundo lo sabe Y yo me sentía bien Ya conmigo Con todo Con todo Con todo Con todo Como algo cambia Si no es lo que yo digo El maquillaje es para eso O sea Si no te gustan tus ojos Se cambia con maquillaje Si no te gustan tus cachetitos Con contour lo quitas El mundo de la belleza Es para eso Y las operaciones también Claro para eso existe el maquillaje Para eso es Para que te veas mejor No es para que te veas peor Claro que no Exacto Siempre y cuando lo lleves bien Que sepas utilizar las luces Las sombras Para corregirte Ciertas imperfecciones De la cara Entonces Blaiza Síguela al 100% Porque te voy a decir Cómo lograr Ser segura Una mujer sexy Y atractiva Porque eso es lo que yo creo Que todos notan Ahora en esta etapa Que te ves espectacular Pero sí fue Es que es una cuestión difícil No es fácil aceptarte Tal y como eres No es fácil Por ejemplo Yo que me operé la nariz Porque era algo que yo Siempre había querido hacer Y ahora que me operé el cuerpo Después de mis hijos Mi cuerpo no era el mismo Pero aún así Te lo juro De verdad que la tienen que ver En persona Porque a mí me dicen Oye si estás así en persona Les digo No Está mucho mejor O sea Es que no te hace tanta justicia La pantalla Te aumenta algún kilito de más Es un formato plano No te da 3D Entonces pues obviamente En persona Cuando ves a los artistas Dices No manches Están más flaquitos Ajá Porque tú ves la cámara Y los ves como Sí Es que el formato es plano Entonces como que te ancha Todo Pero pues en persona Es más espectacular Estoy haciendo este delineado Solamente la mitad Hacia atrás Igual vamos a dejar Este espacio amarillo Libre Para dejar Ese efecto de luz Regresamos al lagrimal Siempre yo para Delinear el lagrimal Lo hago con el Ojo abierto Y con muchísimo cuidado Aquí que entre A la pestaña Y me gusta Hacer este efecto Como Foxy Mira arribita Pongo la punta del pincel Y uno al inferior Con el superior Bueno ya está Ahora vamos a rizar La pestaña A mí me gusta este Bueno el ojo La verdad de Kim Es de los ojos más grandes Que existen O sea es como Como de un furby O sea es como de otro planeta Se los tuve que comprar Este rizador Que es gigante Porque si no No cabe su ojo El rizador de Shuomura También es súper bueno Shuomura ¿Y ese cuál es? Este que tienes Este es de Laura Mercier Este si es mucho más fácil De conseguir Háganlo con mucho cuidado Para que no se pellizquen Me gusta Me aplicarlo Con el pincel húmedo Aplico fijador Directo en el pincel Y le voy a aplicar Este Polvito luminoso Que está Guau bello ¿Qué tal? Mira ponlo un poquito En tu A ver ¿Qué tal? Guau ¿Qué tal lindo no? Miren eso También se puede poner En el cuerpo Y es fácil Muy fácil de aplicar O sea no vale Es así literal Y ya Y ya Está en todo el cuerpo Este polvito Es de mi línea Está padre Te lo voy a dejar ya Siempre me dice Ah te voy a traer esto Y nunca me trae nada El de los glúteos Sí Es cierto Soy un muy mal amigo Si se me va la onda Se los juro Se me olvida Miren aquí un poquito En el lagrimal Este al momento De que lo mojamos Se ve metálico Se ve súper súper Intenso Y nada más Difuminamos los costados Vamos a poner un toque También en el párpado inferior Bueno ahora Le voy a poner Esta pestaña Pestaña Escoger pestañas Para Kim Lo Aiza Se los juro Es de lo más difícil Que existe en el universo Porque La verdad Sí no sé por qué Yo también Escogen mis pestañas Ay no me gustan Es que la pestaña De Kim Si tú en casa Me estás escuchando Y tienes las pestañas largas Tienes que escoger Unas pestañas Un poquito más largas De tu pestaña Porque si no te hace Los ojos viscosos O más chiquitos Por eso Tu ojo es muy grande O sea La verdad es que Si es una medida especial Son las pestañas Más largas Que existen en el mercado Miren Y me gustan estas Como en grupitos Ya le puse pegamento Ahora lo único Que voy a hacer Es ponerla muy pegado A la pestaña natural De Kim Y listo Ahora sí ya se adhiere Súper bien Cuando el pegamento Está un poquito más seco Y me gusta que vaya De menos a más Para hacer ese Tipo Ojo almendrado Ese ojo de gatito Nunca pongan El pegamento Súper líquido Porque si no Un desastre Ya ha pasado Sí Yo siempre me espero Unos 15-20 segundos Por lo menos Incluso hasta un minutito Yo creo que Podrían esperar Y sería perfecto Para que No invada La pestaña de abajo Y se te peguen Los ojos Pero si escojan Una pestañita bonita Ahora Solo con esta máscara Voy a unir La natural de Kim A la postiza Este está bonito ¿No? Ya viste Es como una bolita ¿Verdad? Sí Y es justo para hacerlas Más abundantes ¿De estudio o no? Sí, también Viene con uno Más chiquito Ve el cepillito Esto es para las Estrellas de abajo Me encanta Me gusta con el cepillo Vertical De esta manera Puedo irla separando Y que se vayan En grupitos Bueno Y ahora para Finalizar el look De los ojos Las piedritas ¿Qué dices? Sí Le voy a poner pegamento Vamos a poner tres piedritas En cada ojo En la parte de abajo Este es un pegamento Hipoalergénico ¿A ti nunca te ha pasado Que te pones La pestaña postiza Y a veces te empieza A llorar Y a llorar el ojo Muchísimo? A mí no me ha pasado Pero a mi mamá sí Muchas mujeres En casa Les pasa Que con el momento Que se le maquillan El ojo Les empieza a llorar Y súper rojo Y comezón Bueno Pero les decía Que les empieza a dar comezón Tienen que usar pegamento Libre de látex Por favor Hipoalergénico Porque muchas mujeres No saben Y es un alivio Para sus ojos Hágale caso al maestro Vamos a poner otra piedrita Con mucho cuidado Y una última La vamos a poner Sobre la pestaña ¿Cómo? Sí Esa sí hay que ponerla Con mucho cuidadito ¿En serio? Como sobre la pestaña literal Sí Te va a encantar Nunca me has puesto esto Eso nunca Es que lo estamos guardando Para Estas épocas Especiales Ahora lo que voy a hacer Es tomar la piedrita Tiene que ser una piedrita chiquita Voy a poner pegamento Por la parte de atrás De la piedrita Con mucho cuidado Muy poquitito Y lo vamos a poner aquí ¿Les gusta? Denle like si les gustó ¿Sí las ves? Un reflejito Es un reflejito lindo Vamos a poner una última piedrita En la parte final Para levantar un poquito el ojo Y ya hemos terminado El look de los ojos Guau Hermoso Bueno Tú eres espectacular O sea La verdad es que lo que le hagamos a Kim Kim es mi Barbie Mi muñeca La Maisin Que no tuve La vida me regala Yo debemos hacer lo que sea La verdad es que Sí O sea como que Nunca me has limitado De decirme Jamás Esto no Es muy padre eso Y eso Volvemos a la seguridad Que tú tienes De que lo luces O sea lo que sea que te hagamos Sabes que se te va a ver bien Y eso me encanta Eso chicas Tenemos que aprenderle a Kim Vean el efecto del baking Y el polvo que pusimos No ha caído absolutamente nada Bueno un poquito De tono naranja Pero pasamos la brocha Y se va junto Con el color de las sombras Que nos haya caído Listo Tenemos un rostro limpio Y libre de imperfecciones Llegó la hora del rubor Amamos el rubor Y vamos a estrenar mi paleta Oh my god Estoy estrenando paleta Que también dice que me lo va a dejar A esta sí Te la puedo dejar también Te lo juro Ve los colores Wow Están bonitos Están lindos los rubores ¿No? Sí Y bueno tienes para escoger Desde los bronces Naranjitas Beach Rosita Este tono Es de mis favoritos Yo creo que es de mis favoritos Incluso hasta para los labios Incluso este Te puedes poner un toque en los labios Y con un bálsamo Y te queda el tono que te gusta Vamos a aplicar Voy a jugar Este rosita Y este Saco un poquito del producto Y aplico en la zona De las mejillas Muy bien invadiendo el pómulo El rubor nos crea volumen Entonces si tú no tienes pómulos Como Kim Loaiza Si te pones un colorcito Así intenso Va a ser que te dé Volumen Y que se te vean Esos pómulos Super prominentes ¿Qué tonos son los favoritos De Kim Loaiza para blush? Este y este Es que estos tres Si no eres de bronce ¿Verdad? No No Si eres cero O sea me pongo poquito Pero para hacer contorno Ajá Pero no aquí A ver Y queremos que Kim Loaiza Se ponga un poquito De el rubor Que nos enseñe A ver Que nos den masterclaps De cómo se pone Kim Loaiza El rubor Bueno agarramos un poquito así Como les ubico Eso La cara es importante La boca A ver Le pongo un poquito aquí Pero eso es cuando Quiero parecer un poquito Más natural Como que se vea rojita La naricita Pero hoy no Pero me pongo aquí Y aquí Y listo Truco Kim Loaiza Bueno vamos a hacer Los labios Me parece Que vamos a aplicar Este tono Miren yo hago La verdad es que mezclas No creo que te hayas dado cuenta Pero a veces pongo labiales De blush De sombras ¿Tú lo has hecho? ¿Te has dado cuenta? Me he dado cuenta Según yo no se me ha dado cuenta Que hago rampa Y mezclas raras Voy a ponerte Gloss transparente Pueden aplicarse Cualquier hidratante Incluso hasta miel ¿No te pasa a ti Que en invierno Se te resecan los labios? Sí ahorita los secos Súper resecos Sí eso es por el clima Y no solo los labios O sea toda la piel Súper seca Tienen que exagerar Más en Cómo hidratan su piel Y un súper consejo Para los labios Es que se apliquen miel Eso te ayuda A mantenerlos hidratados Y eliminar cualquier Pellejito En la piel Lo que le estoy haciendo Es aplicar Este tono de blush Lo voy a mezclar Súper bien Te va a dar Ese efecto De color natural Muy juvenil Voy a tomar Un cotonete Con agua micelar Voy a quitar Esta piedrita Para hacer un espacio Negativo Para hacer un toque Un poquito más fashion Pueden hacer este look Con la piedrita O pueden hacer Este segundo Más Intenso Entonces ya tienen Dos looks Diferentes Para marcarlo Un poquito más Vamos a ponerle El lineador líquido Alrededor de ese espacio Pueden hacerse El otro look Para la cena Y este look Ya para el labio Puede regresar Incluso la piedrita Pero adentro De ese espacio negativo Un poquito Regresamos al pegamento La parte de adentro Bueno verdad Que no estuvo Nada difícil ¿Crees que haya estado difícil? No siento que haya estado difícil Yo no lo vi Pero o sea Lo que sentí No creo que sea difícil ¿Y crees que lo puedas hacer? Yo creo que sí Sí Ella es una master De Sally del make up Sí ya lo puedo hacer Ustedes también pueden De verdad Eso Así que por favor Háganlo Y etiquétenos Please please Queremos que pasen Una feliz navidad Y unas fiestas Increíbles ¿Verdad Kim? Claro que sí ¿Qué les deseas? Les deseo mucho amor Les deseo muchas bendiciones En sus vidas Que este año nuevo Sea increíble El mejor para ustedes Los quiero muchísimo Saben que siempre 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 están en mi corazoncito Y siempre están En mis oraciones Bebes Los amo mucho Les mando un besote Eso Y yo les dejo aquí Para que les posee este look Chicos y bueno Gracias Yo no sé cómo agradecerte De verdad No tengo Yo creo que estoy Deuda contigo Tengo que maquillar a Kim Los hijos de Kim O sea Ya me dijiste Que había sueñado Juanito Te lo juro Es un sueño Que soñé a Juanito Que era como un Nick Jonas O sea un super rockstar Muy cañón Y yo ya aseguré mi vejez Porque tengo trabajo Para los 50 años próximos O sea Tienes que tener más hijos Que te quedan hermosos Y bueno pues Ojalá y les traiga Santa Cosas Bellas Increíbles Díganos Qué tal les pareció Este video Compártanlo Qué más tienen que hacer Darle like Comentar Suscribirse Compartir Suscribirse Activo las notificaciones Eso me encanta Hagan todo eso por favor Y si quieren ver a Kim Loaiza otra vez en mi canal Solamente tienen que escribir aquí Y denle like Para que me haya seguido Por este canal por favor Les mando muchísimos besos Y hermana Muchas gracias Por estar en mi canal Nos vemos en el próximo video Bye